La Corporación Ferias de Loja presentó un informe económico preliminar sobre la edición 194 que culminó el pasado 17 de septiembre de 2023, en donde un total de 302.906 personas visitaron el complejo ferial, generando una recaudación de aproximadamente 680.000 dólares. Así lo informó Patricia Morocho, directora de la edición 194. Es así que dentro de los ingresos el rubro de alquiler de stands comerciales es de 237.184,43 centavos. Con relación al apoyo de las empresas y de los sponsors y auspiciantes, son 51.705 dólares y también se suma a esto los ingresos generados por taquilo, que son 391.172,50 centavos. Estos son los ingresos que se han percibido durante este evento ferial, dando un total de 680.651,93 centavos. Juan Carlos Valdivieso, vicepresidente del directorio de la Corporación Ferias de Loja, manifestó que este informe es muy importante para transparentar los trabajos, gestiones y más acciones que se realizaron en esta edición. La corporación con su directorio le ha puesto mucho empeño a esta 194 edición de la feria y creo que con la actividad del director ejecutivo, de la directora de la feria, de la edición 194, los resultados indudablemente son interesantes. Para dar un primer informe, un informe preliminar sobre los resultados obtenidos en el último evento. Creo que esto es una imagen que es beneficiosa para Loja en general porque transparenta las actividades de manera inmediata. Indudablemente luego viene ya la consolidación del estado financiero, la auditoría correspondiente que nos permitirá ver si hay alguna observación, algo que se tenga que corregir, o caso contrario, pues continuar con total normalidad. Así también Diego Lara Leone, director ejecutivo de la Corporación Ferias de Loja, comentó que las expectativas han sido cumplidas porque se ha repotenciado el patio de comidas y también se adecuó a los espacios para el expendio de bocadillos. Sin embargo, quedaron algunas correcciones para realizar. Los excedentes de los proyectos nos permiten a nosotros, no recibimos fondos de ningún ente, ni público ni privado, poder hacer esto. El próximo año hay nuevas inversiones, tenemos algunas materias pendientes, por ejemplo el patio de comidas necesita crecer, hemos captado una cantidad importante de visitantes, está pendiente un centro de convenciones, está pendiente también construir nuevas naves y el proyecto se espera terminar en el 2027 con la inauguración del área de espectáculos, en la cual tendrá la posibilidad ya de tener una nueva infraestructura para realizar ahí eventos de otra magnitud en otras épocas del año. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.